Oye ven aquí, ven a pasar un buen rato, terminaste agotado después del trabajo, la escuela, el instituto, no seas inculto y pásate por el canal de Rodo unos minutos. ¡Qué tranza homies de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, es un día un excelente día en donde quiera que se encuentran viendo este nuevo video tan esperado y tan ansiado de el motherfucker super epic red devil. Homies, ya sé homies que los tenía medio abandonadillos ahí con la serie del friend devil, pero bueno ya regresamos donde nos quedamos el episodio pasado y como saben ya nos hace mucha falta tener una maldita epic bass. Vamos a ver, ya no creo, tenemos bastante experiencia así que vamos a subirnos un poquito más el cardio y creo que nos podemos subir también aquí el survival. Creo que podemos subir otro más, sí, perfecto. Vale, ya subimos otro poquito más el survival y vamos a ver por qué la base la quiero justo en una localización que está muy chila, que está por aquí más o menos. Entonces vamos a ir hacia ese lado y vamos a ver qué nos vamos a encontrar porque a lo mejor podemos encontrar comida en la granja de Tom, en la Tom's Farm. Entonces vamos a ver si de camino encontramos algo o si simplemente no encontramos nada, pero andamos chilos, ¿ok? Entonces bueno homies, vamos a ver qué sucede. Vale, vamos a ver qué podemos hacer por aquí porque vamos de camino hacia un lugar bien chilo que a mí me gusta mucho, pero no sé porque neta ya vi demasiadas casas como cerca de aquí. O sea, de camino vi muchísimas bases, entonces este maldito server se ve que ya está bien fucking epic lleno. Y la bronca de que esté bien lleno, güey. A ver, espérense. Este vato me da miedo y ya pasó. Este men como que me van ganas de matarlo. Ay, 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 espérate. Toma ya, muerete, perro. Bien, entonces. Eh, como les digo, la única bronca de que el server ya esté como bastante lleno es que pues ya hay muchísimas bases, ya hay hasta bases así bien épicamente radiadas, entonces no sé. Este, pero bueno, vamos a al lugar donde importa. O sea, que es donde yo, oh my goodness, vean esa base, güey, vean esa base, güey, se mamó, güey. Y es donde yo quería mi base. No manches que es neta, vato. No, no, profe. No, profe. No me lo creo, profe. No, profe. No, 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 soy el Red Devil, no pueden construir donde yo quiero construir, mijos. No, 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 no. Es inaceptable. Aunque no está terminado. Bueno, mire, de cualquier manera su base no está terminada. Y yo donde quiero construir es justo en este lado, porque en este lado hay un campamento militar que nos puede ayudar bastantillo con lo que serían las Haves, ¿no? Entonces nos puede ayudar bastante tener el campamento militar como cerca, que es ese de ahí, ¿vale? Ahí abajito hay como un campamento militar que no está marcado, por así decirlo, en el mapa. Pero es un gran lugar, la verdad. Y bueno, voy a inspeccionar más o menos la zona para ver si hay mucha competencia por aquí. Y nos llevamos la maldita épica sorpresa de que sí hay bastante competencia. Bueno, esa casa está sin terminar. Luego por allá tenemos una mini casita. Vale, sí hay bastante competencia por aquí. Pero como soy un hardcore y soy un duro, me vale 3 hectáreas de mera riata. Y me voy a poner a construir la house por aquí. Vale, homies. Así que bueno, homies. Como ya es de noche, no me agrada que se vea tanto de noche. Así que voy a empezar a talar un poquito árboles y hacer bastantes cositas mientras se hace de día. Así que bueno, nos vemos cuando ya esté de día. Vale, homies. Ya andamos casi de día. Es el amanecer. El bonito amanecer con la luna todavía ahí. Pero es como si fueran las 7 de la mañana. Entonces está muy chido porque ya hay luz. Y bueno, homies. La casita la estamos haciendo así. Bastante facilita. Ya tenemos aquí también el doorway. Perfecto. Y ya no nos falta hacer la puerta. En el server de momento solo hay 3. Pero es que es muy temprano de la mañana, ¿saben? Estoy grabando y como les dije en el video anterior. La neta, quiero y deseo demasiado poder seguirles trayendo videos. Y que ustedes no se decepcionen porque no manches. Luego sí se siente a Haze que está subiendo videos. Y de repente ya no te suban. Y venga, pues necesitamos scrap metal. Vamos a scraftear el... ¿Dónde está esa madre? Vamos a scraftear el pico. El picaxe. Y vamos a hacer la puertilla. Vamos a ver. Necesitamos hacer metal sheet. Que eso debe estar aquí en tools. Así que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A chirrion? ¿A chirrion? Aquí está. Ya decía yo que no estaba loco. Que si se hacían ahí. Vale. Ya traemos las dos metal sheet. Por lo tanto, si nos vamos por aquí. Ni creo que si era por aquí. Ni vamos a encontrar la metal door. Ah, vale. La voy a buscar porque pues yo lo... A ver. La buscamos por aquí. Ah, la fuck. Ah, aquí está. Perfecto. No manches. Es que me quedé con esta idea del metal double doorway. Que necesita crafting 3. LOL. LOL. Me estoy mojando. LOL. ¿Por qué me estoy mojando? Eh, bueno. Tan siquiera allí hice mi pequeña chosa linda para que esto no suceda, ¿no? Eh, vale. Tenemos la base más que hecha, homies. Vamos a dejar por aquí. De momento, eh... Me gustaría hacer como... Bueno, no como, güey. Más bien, me gustaría literalmente hablando hacer un cofrecillo. Que debe estar aquí en tools para empezar a hacer el cofrecillo. Pero no lo vamos a hacer locker. Porque pues no manches. Necesito crafting 3. Necesitamos experiencia. Necesitamos un montón de cosas que eso va a hacer en un maldito epic futuro. Vale. De momento, con el pine lock vamos a hacer, eh... Pine plank. Vale. Vamos a craftear todo esto en pine plank. Y aquí vamos a hacer algunos palitos. Vamos a hacer unos... Yo creo que con eso alcanza. Nos venimos a la parte de utilities. Y por aquí debe de estar lo que necesitamos. Que sería... Ah, no. No estaba en utilities. Perdón. Está en furniture. Que vamos a necesitar un pine wardrope, ¿ok? No sé si hacer el wardrope o si hacer una cajita... Ah, chicks, man. Yo tomando mis decisiones en la vida. Ja, ja, ja. Ay, bebo. Bueno. Ya traemos el wardrope este. Que lo voy a poner... Por aquí. Así bien pedorini. Vale. Lo tenemos por aquí. Y bueno. Pues vamos a guardar ciertas cosas. A lo mejor que no son tan útiles. O podríamos bien ir a cortar más maderita y hacer unos planters para ser malditamente autosuficientes, ¿no? Vamos a dejar... Ay, wey. ¿Qué estoy haciendo, bato? Vamos a agarrar el knife. Vale. Vamos a... Storage. Y aquí en storage no sé si guardar la... Ah, no sé qué guardar, la neta. Muy neta, no sé qué guardar. Yo creo que vamos a guardar el knife. Ok, ¿por qué lo estoy tiritire? ¡Taba! ¡No! ¡No! ¡Raba! Ponte reata, mijo. Ya, ahí está. Vamos a poner eso, vamos a poner eso. El metal guard no creo que nos sirva demasiado. El tape de momento no nos sirve. Por ejemplo, con el magas no puedo guardar que no tengo ni gold. Yo creo que de momento podemos guardar los palitos. Mientras cortamos un poquito más de madera para poder hacer otras cosillas. Por ahí chilas, metal guard no me ocupo ahorita. Esto tampoco. Y bueno, pues de momento eso sería lo que vamos a guardar por aquí. Ok, ¿por qué tiré tanto palito? Vamos a guardar los palitos porque los palitos ahorita sí nos van a servir. O sea, yo habitualmente ya me conocen que diría... Nah, piches palos, me tiran los, no sé qué. Pero bueno. A ver, otra vez, güey. Ahorita sí... Es que tengo dislexia, güey. Le quiero apretar el clic derecho, güey. Le termino apretando el izquierdo. Eh, bueno. Ay, ay, ay. Vamos a cortar un arbolito. Para poder hacer varias cosas. Vale, necesitamos hacer planter. Que se hace con planks. Y... No, pues nada más para eso. De hecho, solo para eso no necesito cortar los arbolitos, vato. Vale. Vamos a apurarnos a cortar arbolitos. Porque definitivamente han listo comida. Comida, mijo. ¿Sabes lo que es comida, no? Charret débil, güey. Hasta tú tragas, güey. Vale. Pine locks. Vale, vamos a agarrar tanto los pine locks como los... Los... Los pine palitos. Y... Listo. Hoy tenemos un nuevo nombre para los sticks, güey. Los pine palitos, güey. Voy a echar nada más ese nombre, güey. Mamalón. Vale. Ahí estamos. Eh... Venimos por aquí. Ni vamos a crafteo. Nos vamos aquí a tools. Lo primero es que con esto... Vayamos a hacer plank. Vayamos a hacer plank, plank y plank. Nos vamos a este espacio de utilities. Y por aquí de... No. Este si era acá, perdón. En... Aquí hicieron utilities. Y con un fertilizer y con un plank vamos a tener un epic planter, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos nuestro super planter. Y vamos a colocarlo aquí merengues. Aquí merengues, mijo. Cornseed. ¿Cuál es la chida? La chida que me recupera todo debe ser... No sé, güey. No sé cuál es la chida, vato. Esto es una papa. ¡Oh my goodness! Me acabo de dar cuenta que no traigo semillas de corn. Eso es muy triste. Ah, no, sí. Lol. Este es de corn. Eh, vale. Solo traigo una de corn. Pero bueno. Traemos por aquí triguini para hacer pancini. Lo cual está bastante bien. Bueno, de hecho traemos dos de trigo, al parecer. Traemos dos de trigo. Por aquí tenemos una de lechuga, que la lechuga es vida. La lechuga es chida porque te da agua y te da comida. Entonces, mira, vamos a plantar aquí una lechugini. Vamos a plantar un carrot. Ay, güey. Dije plantar un carrot. Vato, dije plantar un carrot. Vato, dije plantar un carrot. Ahí está, perfecto. Plantamos el carrot ahí. ¿Cuál debe? Y ahora me falta plantar la papita, eh. Uy, uy, uy. Ahí estamos. Parecemos unos malditos granjeros. Y bueno, homies, tenemos 90 de experiencia. Lo cual significa que definitivamente podemos subirnos el agriculture. ¿Dónde está mi agriculture? Aquí está mi agriculture. Vamos a subirnos hasta ahí. Vamos a subirnos en la agricultura. Perfecto. Eh, ya no traemos... Ay, maldita sea. Ya no traemos... Ah, bueno, perdón. Podemos hacer fertilizers. Vamos a craft. Vamos a... Ah, no, ah, no. Ok, no. Eh, bueno, lo primero voy a hacer un crate más. Y vamos a... Ah, ahí donde... Aquí está, perfecto. Con rope vamos a hacer fertilizer. Y rope también podemos hacer con... Cloth. Con dos de Cloth me parece que es rope. Así que vamos a buscar Cloth. Y... Sí, efectivamente con... Ah, no, es con cuatro. Me voy a gastar cuatro, güey. Va, no pasa nada. Me gasté cuatro de maldita lana. Para poder hacer un fertilizer y poder tragar. Pero bueno. Pero bueno. Que se le va... Ay, uy, perdón. Ah, bueno, bien. Ya traigo el fertilizer. Y... Ya no me acuerdo. Esta es la chida, ¿no? ¿Esta es la de corn? Espero que sí, güey. Si no... Voy a dar... El grito de mi vida. Ahí está. Dime que si era el corn. Ah, Wilson. Si era el corn, hijo. Ah, maldita sea. Solo me dio un corn, güey. Maldita asquerosa perra. Solo me dio un maldito corn. O sea, para eso me subí el malditos agriculturos. Malditas perras asquerosas. Oye. Oye, sí. Oye, sí te puedes plantar. Ahí. Ay. Oye, ahí estabas. Yo no sé por qué te pones tus pinches moños ahorita. Vale, vamos otra vez. Vamos. Next round. Venga. Harvest. Por favor, dos. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí nos dio dos. Entonces, uno no lo vamos a super tragar. Ay. Me estás tentando a tragarme lo otro. No, no, no. No empieces rodo. Hazlo semilla. Hazlo semilla. Ahorita está chilo. Porque... Bueno, no. Ahorita no está chilo. Porque la neta sigo muy en la caca de hambre. Pero bueno. Esto se va a ir expandiendo poco a poco. Lo que vamos a hacer por aquí es que esta crate la vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner por acá a lo mejor. Ahí dejamos el crate. Ahí está. Güey, te estaría chido. Pero no traigo interesantes cosas. Así que vamos a ordenar un poquito esto para poder acceder rápido. Por ejemplo, si quiero cambiar esto así. Pum, ¿no? Y de repente si quiero poner esto así. Pum, se pone. Wilson, aquí soy, güey. Vale, perfecto. Ya tenemos aquí todo chilo. El espacio para poder hacer las cosas rápido. Tenemos bastantes flechitas. No me acuerdo si todavía nos queda metela scrap. No sé si podamos reparar el arco. Vamos a ver si lo podemos reparar. Porque todo mundo sabemos que el arco es chido. Ah, ok, ok. Es que lo tengo que tener desequipado para poder repararlo. Nos vamos a craft. Nos vamos a repair. Y ¿cuántos necesitamos? Cuatro de fucking metal scrap. Y no tenemos cuatro de fucking metal scrap. Lo cual es muy triste. Pero bueno. No pasa nada. Creo que traigo metal bar, ¿no? Creo que tenía metal bar. Sí, güey. De hecho, creo que tenía metal bar, güey. Ah, Wilson. De aquí somos. Ah, Wilson. Las tiré otra vez, ¿verdad? Sí. Ay, ¿qué onda con mi dyslexia este episodio, homies? Perdón, perdón. Ando medio jodido hoy. Pero vale. Con blowtorch y con esto vamos a hacer. Ahí está, perfecto. Y nos falta otro más. Vale. Lo tenemos aquí. Bien, 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 bien. Vámonos a craft. Ahora sí. Nos vamos por acá. Y blowtorch. ¿Qué pey? ¿Qué pey? What's going on? Ay, güey. Güey, ¿por qué me aparece que no lo motherfucking craftee, güey? A ver, vamos otra vez. Ahí está. Y... Ay, ya, es que estoy estúpido. Ok. ¿Dónde está el metal bar? Ah, o sea, nada más... Ay, maldita sea. Esto es muy triste, güey. Estoy muy triste, en serio. Porque realmente no me va a alcanzar para repararlo. Así que voy a tener que ir a buscar maldita mente... Eh... Cositas. Pero bueno. Vamos a ver. Y ahora sí vamos a ver la maldita razón épica por la cual yo quise venir aquí, ¿vale? Vamos a ver, en serio, la maldita razón épica por la cual yo quería vivir por aquí, ¿vale? Vamos a venir aquí a Bajini. Ok. Quiero que conozcan el lugar, güey, ¿ok? No, no, no. No es cualquier lugar pinche, güey. No, no, no. Es el... Ay, güey. Ay, vato, me espanto. ¿Por qué creía? ¡No! Ay, güey, rodo. Es que no te las habanos, rodo. No te las habanas, güey. No te las habanas, neta, güey. O sea, si te logró matar eso, es porque no te las habanas, güey. Vale, no hay ácidos, al parecer. Mientras no son flankers. Creo que todo está chido. Mira, no son flankers, güey. Así que vamos a empezar a matar a estos vatos. Porque necesitamos conseguir cosas chidas. Y tenemos... Tenemos lo primero, chilo. Tenemos lo primero, chilo. Que estábamos buscando, cómics. Una teclopka. Una epic motherfucker teclopka, ¿vale? Vamos a equipar la teclopka. Bueno, solo tiene cuatro balas. Lo cual no está tan cool. Pero bueno, no pasa nada. Porque tenemos la super teclopka. Y vamos a matar a este otro men. Toma. Toma, perra. Toma, perra. Ay, no nos dejó nada, güey. Es bien triste como no te dejan nada. Bueno, se supone que aquí casi siempre hay cosas chidas, güey. No sé qué tan cierto sea. Oh, my goodness. Güey, qué pey, güey. Qué pey, vato. Hay un maldito mega zombie ahí, güey. What the fucking goodness. Güey, ¿por qué hay un maldito mega zombie ahí, güey? ¿Sabes lo triste que es que no lo pueda matar, güey? Vato, es que hay un mega zombie, güey. Vato, me la quiero jugar, güey. Pero es que ¿cómo mata al mega zombie, güey? O sea. O sea. O sea, yo me la juego, ¿no? O sea, por mí yo me la juego. Intentamos matarlo. ¿Pero con qué? Es que ¿con qué? Si solamente traigo un maldito arco. Una Chris Carrick. Que no tiene tampoco tantísimas balas. Aquí, por cierto, güey. Tenemos que ocupar aquí para ponerle balas. Algún cartucho, ¿no? Bueno, vamos a juntar un cartucho. Y vamos a meter ahora a esto, ¿vale? Vale. Que, por cierto, como les digo. La maldita Chris Carrick. O sea. Está chida, pero como que no traemos suficientes cosas como para matar al mega zombie, ¿no? Ay, güey. Me la voy a jugar. Yo creo que voy a ir a dejar toda la casa. Y me voy a llevar solamente un arma mil o algo así, güey. Me la voy a jugar. Necesitamos matar a ese mega zombie. Necesitamos matar a ese mega zombie. Si nos mata, pues no pasa nada. Al fin que ni queríamos vivir. Al fin que ni queríamos vivir. Si es que nos llega a matar, ¿vale? De alguna otra manera. Claro que queremos vivir. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a dejar el arco con todas sus pinches flechas. En este, en este cosa. Vamos a dejar esto, 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 esto. Es más, hasta el chart lo voy a dejar, güey. No lo quiero perder. Vamos a dejar esto, el blowout torch, güey. Es muy importante el blowout torch. Vale, vale, vale. Ok. Se acabó el espacio. Venimos a este. Y en este sí podemos dejar todo lo que resta, ¿vale? Vamos a dejar esto, esto. Es más, güey. Hasta la mochila la voy a dejar, güey. Hasta la epic mochila la voy a dejar. Vale. Vale, sí, yo sé, yo sé. Yo sé que me estoy viendo muy homosexual. Yo lo sé, cómico. Pero es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Además hay que, hay que a veces ser homosexual. Ok, no, no sigan ese consejo, güey. Es muy malo, pero... Bueno, la verdad es que no sé. Porque lo único que yo sé es que no quiero morir a manos de ese vato. Esta cosa está al 50% es lo único que me aterra.